ok para empezar a trabajar con c++ lo primero que tenemos que hacer pues es hacer nuestro proyecto hacernos un folder y pues ponerle todas las características pertinentes en este caso vamos a abrir powershell estoy usando la versión 7 por ahí pues pueden ver en internet cómo se instalan en la versión 7 o pueden utilizar la normal realmente no vamos a necesitar nada en especial cls para limpiar y nos vamos a mover alguna ruta que a ustedes les agrade para moverse una ruta usan la palabra cd y escriben la dirección a donde se quieren ir en este caso yo tengo como tres discos en esta computadora yo me voy a mover al disco de aunque ustedes se pueden mover por ahí en el c si no te sabes la ruta por ejemplo y ahorita yo estoy en usuarios si picas ls vas a listar todos los folders que hay adentro donde te encuentras si te quieres devolver a la ruta inicial por decirlo de alguna manera te puedes ir a cd c porque es el disco local c aquí te lo dice dos puntos diagonal y ahora estoy en el disco local c si pulso ls aquí puedo ver todo lo que hay en este caso yo me quiero ir a cd y users vamos a ver qué me recomienda con control espacio puedes ver qué hay qué recomendación te está dando creo que mi computadora se llama usuario así tal cual voy a escribir de o para buscar documentos con control el espacio te va auto completando aquí está documentos aquí me meto justamente aquí aquí es donde te recomiendo que hagas tu folder para tu proyecto vaya cómo haces un folder con el comando mkdir nada más que yo me voy a cambiar otro folder porque no me gusta trabajar en el cnrc tengo el sistema operativo nada más y bueno yo me voy a cambiar de folder tú no te cambies si no quieres yo te recomiendo que lo dejes aquí en documentos en mi caso yo lo voy a poner en mi disco de documentos ahí lo voy a dejar yo en tu caso tú déjalo en el c este es nada más en mi caso particular y para crear un folder yo voy a decir mkdir en este caso vamos a hacer una carpeta para guardar todos los proyectos de de esta serie lo voy a decir cc guión todos cd cc ok ok aquí estoy dentro y lo que voy a hacer es generar mi carpeta de mi primer proyecto en este caso lo voy a llamar mkdir hello world guión cc para identificarlo ok cd control espacio flow world cc y esto lo voy a abrir con el code escribo la palabra code punto enter bueno espacio punto enter y nos va a abrir este folder en visual studio code ya podemos cerrar esta consola y es un proyecto vacío en realidad no tiene nada aquí obviamente ya debieron haber instalado la herramienta de c++ instálenla si no la tienen todavía y yo voy a diseñar un documento nuevo me voy a hacer toda una serie de carpetas aquí lo puedo hacer a mano o lo pueden hacer como yo que es con el command line que es como se me hace más práctico van a tener que abrir una terminal aquí para hacer eso le pueden dar aquí a la pestaña de terminal new terminal o pueden utilizar control shift n en mi caso es con control n nada más y me va a abrir una terminal o nuevamente pueden picar aquí es la misma voy a limpiar esto bueno ahí me abre por default el PowerShell si tú no tienes PowerShell por default dale aquí select shell y aquí te va a recomendar que sí que quieres usar creo que por default tú vas a tener Windows PowerShell como opción nada más a mí me parece este PowerShell pero porque yo lo instalé que es la versión más actual lo instalas en este caso voy a para generar un folder nuevo vamos a ir otra vez mkdir pero voy a generar varios folders en este caso voy a generar el de source code coma el de include para los header files y el de pin para las builds para correr todo lo que hagamos listo ahí tengo tres folders ahora voy a hacer un documento nuevo para hacer un documento nuevo o un archivo nuevo utilizas la palabra reservada new-item y voy a decirle en qué ruta dentro de mi proyecto lo quiero hacer estoy en hello world cc quiero hacerlo en source porque vamos a hacer un archivo de c++ entonces le voy a decir src diagonal y el nombre que le voy a poner al archivo por nomenclatura el archivo que corre la clase main de c++ perdón el método main que es el método principal donde nace tu programa en este caso yo le suelo poner main tal cual no es necesario pero es una manera fácil de identificar punto cc cc es la extensión de c++ puedes usar cpp también pero yo prefiero cc funciona con linux también y con este compilador aquí pues funciona bastante bien ok listo si yo abro aquí src aquí tengo el cc punto perdón main punto cc listo entonces yo voy a hacer un programa básico voy a decir include include para incluir el input output stream es una librería estándar de bueno esas son las entradas estándar de c de c++ en este caso voy a crear el método inicial que es int main es como lo lee el compilador cualquier función tiene que regresar algo entonces voy a decir return 0 en este caso no recuerdo que significa el 0 me parece que significa ok no me he leído las características del compilador y simplemente le voy a decir que imprimo un mensaje este método main vamos a decirle standard library dos puntos dos puntos dos veces así se accede a secciones dentro de una clase en este caso es el standard library vamos a traernos un método estático que es el cout una salida vamos a utilizar la doble flecha a la izquierda que es con el alt 60 y aquí voy a poner hello world y aquí voy a terminar esta línea no es necesario porque no tenemos muchas líneas pero vamos a ponerlo y para que no se me cierre el programa en cuanto abra voy a decir stv c in o sea recibe una entrada punto get para que espere una entrada del teclado antes de cerrarse ok para correr esto vamos a llamar a aquí en la línea de comando g más más y vamos a decir src diagonal diagonal main.cc que es el archivo en el que estamos construyendo que vamos a compilar vaya lo que queremos construir y le voy a decir guion guion o me parece que es la palabra para la salida voy a decirle que lo haga en el bin diagonal y le voy a decir que le ponga de nombre a la salida hello world punto exe vamos a ver que hace voilà nos generó un ejecutable para correrlo este es el caso particular de de windows creo que en en linux sería directamente escribir el nombre con la con la diagonal aquí para ejecutar valga la redundancia un ejecutable un exe porque estamos en windows es punto diagonal hello world porque así se llama y listo es todo no hay que ponerle la extensión no es necesario hello dice hello world ah bueno tonto yo está dentro de bin no en así cree que está en la ruta aquí aquí limpio sin estar dentro de nada está adentro de de bin bin punto diagonal ahí está hello world aquí nos lo imprimió mira otra vez por si no se vio aquí está corriendo el programa está esperando a que yo el sin punto haga un movimiento si yo toco cualquier tecla enter una entrada si yo lo meto se detuvo me mandó otra vez a la consola ya otra vez ahí terminó mi programa y es así como funciona la compilación con gemas más no 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 no